Si que hay dinero allá arriba, si que la ley no prohíbe Si yo me busco la vida, ya no siempre lo consigue Robar rico si no tienes, aquí nadie te mantiene Chanel hace lo que quiere, y cuando no tengo salida Yo me busco la salida, me apoya de la bebida Ellos no quieren que siga, y yo estoy matando la liga Yo tengo la corona, Leticia, que se joda Yo tengo la corona, Leticia, que se joda Yo nunca sigo las leyes, cuando yo vengo yo pierdo Solo me importa el dinero, que yo sé que no lo quiero Porque todo lo quiero, porque todo lo quiero Yo tengo la corona, Leticia, que se joda Yo tengo la corona, Leticia, que se joda Estoy yendo al infierno en primera clase No lo impidas, deja de pasar Ya nadie va a poder salvarme No sé qué vida me espera, pero yo vivo la hora Tengo más en la cartera, que esa puta profesora Nunca creyeron en mí, yo he estado sola desde que nací Mi vida es intensa y ahora vivo así Lo hago por mí, lucho por mí No hay nada, aquí no hay nada para ti No hay nada, aquí no hay nada para ti Fendi Rama, volando hasta por la mañana Por la persona, el rumbo de la marihuana Trap queen, sin miedo a morir La corona es mía, yo he de decidir Llevo sangre azul desde que nací Y mi música es un pedazo de mí No hay nada, aquí no hay nada para ti